Porque estás muy guapo. Pendeja. A ver, hija, quítate el sostén. ¿Estoy bien, señora? Sí, estás bien. Sí, a mí me parece que sí. A ver, acércate. Muy bien, muy bien, muy linda. Pasa y espérame un momentito. Señora. No, no, pero si eres una niña. Pero es que necesito trabajo. Sí, pero yo necesito mujeres de experiencia que respondan ante mí y ante la ley. Ven dentro de dos años. Anda, vete. Señora. Muy bien, muy bien, pero necesitamos llevarla al doctor. Sí, señora. Para aplicarle unos silicones. De acuerdo. Eso no quiere decir que no vas a gustar en el paraíso y a los burócratos y a los obreros. Gente sencilla. Desde luego, el tratamiento irá por tu cuenta. Y el vestuario también. Claro que, si no tienes, yo te puedo prestar. ¿Y esta chica? Señora, esta es la de las fotos. Ah. Llévala. Sí, señora. Llévala. Sígueme. Por favor, señora. Pero por Dios, hijita. Si tú tienes cara de niña buena. Por favor, señora. Lo suplico. Lo que tú debes hacer es casarte. Pero es que tengo dos hijos. Mi marido me ha abandonado. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Como tú, hay muchas. Las circunstancias que se viven no tienen nada que ver con nuestros deseos y nuestros fracasos. Lo siento. Ustedes, chicas, esperenme en la habitación de junto. Quiero hablar con el señor. ¿Algo nuevo? Robles ya pagó su cuenta. Pero no en efectivo. Aquí hay otro cheque de Luis Durán. Apuesto que tampoco tiene fondos. Ese Durán nos debe mucho dinero, señora. Si usted lo ordena, hoy mismo lo arreglo como a Robles. Tú lo has dicho. Si yo lo ordeno. El caso de Luis Durán es diferente al de Robles. Pero por aquello de las dudas no lo pierdas de vista. No vaya a ser que alguien se quiera cobrar primero. Como usted diga, señora. Puedes retirarte. Con permiso.